Hermano, yo ya te estoy contando el tiempo, a este le haces lo que quieras. Esto era la fase de todo. Los que estaban aquí a un lado. Estaba en aquel lado y poniéndose. Ahora explico rápido. Escuchamos. Primera fase, mi juego se llama soldados más zombies. La primera fase va a ser el ataque de los zombies. Los que tenéis petos, vais a ser soldados. Cada uno tendrá una pelota y si no hay pasos suficientes, lo vamos intercambiando. Los demás van a ser zombies. Los zombies van a tener un cono en la cabeza. Así que el equipo ya podría ir cogiendo un peto rápido. Digo, un cono, va. ¿Qué equipo? Pues el zombie. He dicho que estos eran los soldados. Aquí estamos los unos. Ahora. Escuchamos, cogerlo en la mano y escuchamos. No te lo pongas. Si no, vamos a empezar todavía. Partimos desde esta línea, ¿vale? Que es la línea blanca aquella. La línea blanca. Partimos de la línea. Objetivo del zombie. Tiene que mantener el cono en la cabeza hasta que me lo derribe. O sea, tengo que eliminar que no se caiga hasta que me tiren la pelota. ¿Vale? No me detengo. No puedo dejar de andar. Si se me cae el cono, me lo vuelvo a poner. ¿Vale? Si no me han tirado con la pelota y se me cae porque yo no soy capaz de mantenerlo, me paro y me lo vuelvo a poner. Si llego a la zona nula, con el cono y nadie me lo ha tirado, me cambio por un soldado. ¿Vale? Hasta aquí todo el mundo lo entiende. Fácil, ¿no? Si el soldado derriba un cono, se cambia por un zombi. ¿Todo el mundo ha entendido el juego? Sí. Vamos a ver el gráfico. Va, empezamos. Dos zombies allí. Va, rápido. Venga, va. ¡Vamos! 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 No se ha cambiado ninguna, es una mala pregunta por eso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si han pasado te cambias. ¡Ven! 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 3, 4, 4. Ahí va, ahí va. ¡Ruo! ¡Uuuh! Ya pasamos. ¡Ruo! ¡Ruo! ¡Ah! ¡Ruo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se va. Dejamos todo como está. Va, rápido. Última fase. Ayuda al alienígena, ¿vale? Para empezar, ¿quién ha ganado esta fase? Nosotros. Estoy sincero. ¿Quién ha ganado la fase? Pues no lo sé. Nosotros hemos metido... Yo he ido contando y el equipo con Beto es el que he visto más. No. No. Vale. ¿Vale? Escuchamos. Ahora. Bueno. Esto lo vamos a sustituir por corcholeta, ¿vale? Porque los demás ya son muy listos. No han traído... Ahora. Lo mismo. Va a ser otro partido, ¿vale? Pero con el freebie. Importante. Se lanza y se recepciona. Es decir, no vamos a golpear el freebie y nos vamos a destrozar la mano. Se puede correr con él, ¿vale? Se puede correr con él. Ahora, ¿cómo recupero la posición? Intercepto el pase o separo el paseo del suelo. Es decir, ella tiene freebie, la cojo, freebie muy bien. Así de simple. ¿Cómo puntuar? Vale. Saltamos el plinto, que en este caso va a ser las dos corcholetas. Va a ver yo dos allí y dos allí. Corcholetas para saltar a la grande. ¿Vale? Una vez que estemos dentro de la grande, si nos subimos a caballito y el que está arriba le pasa en el freebie, lo coge, un punto. Portería humana. Va a mostrar la corcholeta. Dos de pie. Cogemos a otro, levantamos como si fuese el larguero y el freebie pasa por dentro. ¿Vale? Tres puntos. Yo quiero hacer palado arriba. ¿Vale? Todo lo que hemos entendido. Importante. Se corre con el freebie en la mano para recuperar posesión. Intercepto el paseo, levanta el tío del suelo. ¿Vale? Todo lo que hemos entendido. Venga, va. Tres. Más rápido. ¿Estamos todos? Vámonos bien, con equipo, rápidos. Vámonos con equipo, vámonos. Vámonos con tiro, vámonos. ¡A mí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se ha salido! ¡Vamos! 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 ¡Ya Caballito, esa de Nacho por allí! ¡Guille! ¡Salta por el otro lado! ¡ satu! ¡Levántalo del suelo! ¡Levántalo del suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!